hola como estáis saludos a todos aquí señor extemporáneo extempos de Darkest Dungeon supongo que muchos de vosotros pues estaréis pensando que ya tocaba Darkest Dungeon está una semana más de una semana sin subir vídeo no quiere decir que no haya estado jugando si estaba jugando porque cuando terminamos de derrotar al varón por cierto porque cambian esto estas cosas porque cambiaban los cacharro este antes estaba bueno da igual que me estoy distrayendo he estado jugando he perdido personajes y cuando terminé como decía derrotar al varón todos los personajes se curaron de la maldición carmesí cuánta gente ya en el cementerio esto es una legión este paso va a haber un pueblo entero una ciudad entera en el cementerio pues eso que perdí algunos personajes perdí a mí la mía a pues desangrado con en el bosque bueno estos se perdieron antes no estos dos en concreto entonces esta mejoró bastante además aunque no sé por qué está bueno lo que os iba a decir que perdí algunos personajes pero bueno entraron otros por ejemplo aquí está que tiene pues una lamia no es una lamia obsesionada con la comida pero una lamia al fin y al cabo y bueno básicamente he estado intentando infectar aunque parezca mentira algunos personajes porque porque es más sencillo esa forma que aparezcan chupasangres que me den la invitación para ir a bueno aquí a derrotar al entrar ya no y empezar a hacer las salas de el patio de la sala de esta de del laberinto que será otro laberinto del bizcote básicamente eso es lo que os quería comentar y en este capítulo pues a ver si encontráramos ya una invitación que nos permitiera ir a allí a la por el bizcote como veis aquí tengo bueno derroté a la bruja y bueno ya tengo el trofeo de aquí de la bruja el cucharón no lo subí porque ahí fue precisamente donde perdí jugadores luego hice otro intento que terminaron con mucho estrés y en el tercero al final alcanzamos a la bruja no habíamos llegado hasta hasta ese tercer intento por estrés porque había muerto gente por el camino y me dieron pues la valor yo la derroté en total oscuridad vamos me voy a poner un dedo ese os ha puesto un dedo que es verdad vamos dice en total oscuridad creedme creedme costó pero se hizo y bueno bueno básicamente así están las cosas voy a ir con este maestro de canes por cierto ahí estoy teniendo problemas como para para llevar personajes bueno más que personajes para llevar objetos a aquí al a las casillas pero bueno lo veis no sé como si hubiera problemas para desplazarlos es extraño es como si es como estuviera siendo menos sensible no sé muy bien por qué no sé o no sé si es por algún bug o si a vosotros os pasa me lo podéis comentar porque no entiendo muy bien la razón bueno yo creo que vamos a ir a por él por lo menos para comenzar para abrir boca vamos a ir a por el tonto este a por el alborotador que me ha salido aquí no es que me interese demasiado porque la verdad es que es una forma de coger enfermedades y de y coger rasgos negativos pero bueno también este trinquedo aunque no sirve en el patio yo creo que voy a ir con por él que más gente puedo llevar básicamente lo que hay que hacer con el alborotador es aguantar y yo creo que por ejemplo puedo llevar a este tontainas también para que cure sobre todo para curar aunque esto también es práctico aunque necesito curaciones también fiables y bueno a cruber también me lo voy a llevar para que suba ya el nivel 6 es una buena forma el alborotador eso sí es cierto de hacer que los personajes pues vayan si le queda un pelín para subir a un nivel del 6 por ejemplo pues para hacer que ya suba directamente vamos a si que llevamos 17 minutos de partida y todavía no hemos hecho nada en preparación es mejor dejar las cosas preparadas no la comida porque para que la quiero no la quiero para nada la comida no la quiero para nada aquí en este en esta batalla quiero las vendas alguno de estos sí puede ser útil y tampoco muchos no falta y algo de esto venga pues yo creo que con esto es suficiente vale tenemos la chuchería del perro esta que vaya hacia adelante y ataque con embestida y tal vamos a ver si podemos derrotar al al nido hacerle todo el daño que podamos y bueno un poco más vamos a empezar el grito del alborotador es una tortura para el oído humano si la tortura es las rondas que nos hace de hacer pero bueno si le bajamos el daño con el ocultista posiblemente lográsemos lo que digo si le bajásemos el daño con el ocultista posiblemente lográsemos ya empieza bueno lo menos lo podría haber hecho peor regurgitar bien vamos a ay que no me lo he puesto que fallo voy a proteger a este y que ataque la salta tumbas voy a adelantarme ya porque no se lo he puesto que fallo mío más tonto no le he puesto la habilidad de de atacar ahí con saña vamos a ver si podemos acertar al alborotador y aquí me voy a poner esquivado y a ver si con graznido metes tres vamos a atacar al nido yo creo y vamos a intentar aguantar básicamente gigotazo bien voy a darme precisión a ver si el ocultista puede quitarme daño al alborotador cuando le toque lo voy a quitar vamos a atacar al nido yo creo que si el ocultista te toca a ver vale 37 de daño menos picotazo si no lo hubiéramos quitado daño madre mía madre mía si no lo hubiéramos quitado daño imaginaos me hubiera pasado bueno de esta posición pues nada a defender voy a hacer esto y con esta pues vamos a ver voy a darme esquivado y este es el lequito sagrado por si acaso se le ocurren ideas raras y le bajo la precisión del ocultista del este pero bueno por lo menos estamos esquivando voy a matar al nido eh hay que tener cuidado con eso este que no es una mierda pues graznido bueno 20 le damos la chuchería al perro y esto también que nos ayude un poco y al nido 23 picotazo le va a dar a vi bueno por lo menos voy a aprovechar y voy a curar a alguien por ejemplo aquí a las atatumas y se va ya por nada hemos derrotado al este pero no hemos conseguido mucho venga vámonos nos da eso pero no no conseguimos los avalorios de vuelta eh llego a saber me centro en él y lo trato de matar oh esto las misiones de los volcados son una castaña la verdad por lo menos hemos subido en el 6 un par tentación oscura con lo que odio eso resistencia córbida bueno eh dispersión malo malo horroroso de hecho satanofobia fiscón por recobrar el aliento repudiador de impíos por táctico de regramos lo mismo casi igual verdad una cosa que otra bueno bueno el serum está funcionando ah mira bien y los efectos de la parte son manejables detrás de una distracción doméstica yo instrucí a mi milita de nuevo formada de bandidos brigandos y matadores para ir adelante y hacer su trabajo la comprensión y orden fueron restaurados y la población de la hamleta fue llamada a más manejables números bueno seguramente estoy viendo el olor de sulfuro y la madera se quedan en el aire la máquina de guerra está cerca bueno seguramente estoy viendo este vídeo después del combate contra el alborotador en el que me he llevado esta valorio han pasado pues algunos días de juego real bueno semanas de juego real y días en la realidad porque he estado con un catarrazo que la verdad no estaba para volver a colocar aquí y jugar pero bueno como os decía estaba con un catarrazo pero bueno me gustaría he estado intentando he estado jugando he perdido algunos personajes ya os lo enseñaré pero he estado intentando que me saliesen que me saliesen ¿cómo se llama eso? no me sale ahora mismo que me saliesen invitaciones para el vizconde no ha sido el caso la verdad no ha sido para nada el caso y ahora estoy pues en este combate contra los perreres leh sabe yo que ay que cosa más extraña ¿verdad? bueno voy a darme a este a la otra la atacar el primero que bien y el último vale muy bien perfecto ay lleva a tu leproso a las parties que tiene este para mover tiene el corte este el corte este maestro como se llame eso vamos a atacar así bien corte doblado lo tengo en ingles para que veáis un poquito pues en qué consiste el leproso ahora es 3 por el año y esta quería usar esto quizá pero creo que no funciona con la primera bueno compensa una cosa por otra más o menos este en primera posición no es bueno 6 de daño por 3 rondas, 18 de daño el maestro pues eso es un problema de ir con poca luda verdad que te mueven y te joroban y eso que tiene este bueno y esto es otro problema estoy teniendo ciertos problemitas como podéis ver voy a darme restauración aquí por lo menos esto se queda en segunda y este no creo que vaya a acertar el tío este puede hacer muchas cosas que no, ninguna de ellas es buena así que lo que voy a hacer vamos a ver tengo dos opciones intento atacarle con... o lo marco voy a marcar venga y el corte doblado pues va para este por ejemplo 11 24 marcar la presa y todavía no ha atacado el tonto este macho es par de confusión a la verdad donde acabamos y mala suerte también que he tenido voy a quitarme esto darme esto a ver si me diera este que tiene la marca esta que si puedo hacer su formación en tercio que esto me retrasa he hecho un cambio así curioso también vamos a ver vamos a ver este muero su formación está rompida mantén la ofensiva esta a ver si podemos matarla ahora depende que este mueva primero para hacer cosas a ver si lo hace si, si lo hace pues lo que voy a hacer va a ser atacar a esta y me duro bien pero fijaos todas las marcas que tenemos voy a intentar es que no voy a llegar voy a intentar emmm aturdirlo a ver si, vale voy a atacar así fallando como no ay madre sin la marca no vamos a hacer tanto daño hay que tener cuidado con eso mmmmm veinticuatro ehhh voy a poner una cura a mi que es el que mas flojo estoy ay no puedo no puedo curarme a mi mismo y no tengo para atacar tampoco bueno tampoco vamos a hacer mucho con eso voy a ponerle no, no voy a poner nada de eso esto a este treinta y nueve a ver si ahora quiere acertar si trece trece aquí que treinta y seis me queda uno restauración que no que no va a hacer mucho pero bueno 23 en total oscuridad ya veis como arrean pero bueno es lo que hay no si lo queremos hacer que camino mas largo queda todavía que un camino larguisimo este este no tiene nada activado esperamos esto lo quitaremos todo lo demás puede ser útil y práctico a no ser que me de todas las antorchas y para adelante no mira sabéis que hago lo hago así a ver a encontrar la enfermedad este es el que quizá tenga mas resistencia antes de eso bueno da igual me interesa mas lo otro este quizá bueno tiene esto pero voy a quedarme con esto por ejemplo madre mía para lidiar los dos primeros combates también a veces este juego es la risa he echado cuatro patas a ver si me da no voy a escapar porque si no luego dos por lo menos nada me van a faltar a ver que hay aqui joder macho pero que me sorprenden siempre esto es un una tortura rabia bueno si ya acertábamos poco si ya acertábamos poco imaginaos ahora voy a aprovechar y curar de todas formas venga que ataco a esta que es la que esta en la ultima posicion o a uno de los perros de aqui vamos a stunear a esta otra vez como le metan rabia que puede ser porque no esta funcionando ahora el trinket ay madre que posibilidades de acertar 58 que posibilidades de conectar 58 estamos igual tengo que quitarle esto de verdad chicos tengo que quitarle esto 63 no vamos a acertar no vamos a acertar si lo hago así asi no vamos a hacer mucho asi si asi pues tampoco vamos a hacer demasiado la verdad voy a quitarle el sangrado este no le pega mucho pero por lo menos le pega pfff y este 57 tiene muy poca precisión con este tiene mas pero ufff a ver por lo menos que sangre que si no esta es una mierda tenian que ser los putos perros y no acierto es que tampoco hay que joderse dios hay que joderse voy a atacar a este por ejemplo 4 daño tiene 14 este tiene 13 fuera este es que no va a acertar es que no va a acertar tiene un 57 con esto lo único que puedo acertar es esto voy a meterle esto y que se desangra esto a ver esto ya es desesperante si no podemos atacar a esta ufff es que ni le damos con esto y esta esta subiendo el estreme que a ver tenemos muy mal muy mala vamos que estamos bastante mal este 4 de daño con una ronda no morirá este este por lo menos se queda tiro y este puede puede atacarla pfff bueno venga no esta muy mal por lo menos se queda tiro acertará 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 que no a por mira como pensaba que iba a acertar tiene mas precisión con eso podría ser y este no voy a tener que cambiarle la estrategia porque si no si no si no no vamos a hacer mucho madre mía esto aquí las palmas tendría que guardar y el estrés es lo que más me preocupa bueno vamos a abrir la tienda porque si no a ver que hay otro combate no para de haber combates y vamos a llegar no vamos a llegar con mucha luz a ver voy a darme esto y si me atacan pues fated pero no funciona muy allá a no ser que sean eldritch si son animales no va a funcionar muy bien este no va a acertar nada puf madre mía que malva este y este pues con rabia no se que se han abrido a esa distancia poco que tiene dos pero voy a darme esto venga aunque sea aquí no tenemos ni para guardarlo que es esto ah bueno esto es del el bandolero vamos a seguir moviéndonos y nada ya estamos oscuras del todo uno humanos y con esta tía me faltaba ya voy a cambiar la marca y voy a traer alguna de estas porque si no ufff 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 a ver a ver joder lo matamos si pero que no ha muerto ninguno y estas siguen vivas vamos a matar a una por lo menos vamos a matar a una por lo menos ay podía haberle usado otra cosa ufff 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 saben con quien fijarse esto es lo contra negativo ufff ufff y esto no es muy bueno el saxo humano frágil como el oto de robin Vaya rabia, como sabía la tía a quien atacar, ay dios, a ver hacia adelante y dale, dos rubies, dos, sí, estoy por tirar, a ver esto me lo voy a quitar con esto, no quiere, eso es otra cosa interesante, ahora sí, pues hacia adentro y a ver que hay aquí No sé cómo voy a llegar, la verdad, bien lo dudo Voy a tirar las cosas así, esto, esto, el dinero me lo quedo Que mira cayendo más y vamos a intentar aprovechar lo más que podamos aquí la incursión y a ver cómo salimos de esta A ver, la sangre quiere este, ¿no? Pues aquí se la damos y... Y vamos a acampar Este se ha entrado en una aflicción negativa, voy a darme precisión porque si no, no hacemos nada Este también, me lo estaba guardando pero... Esto quita estrés Vale Mejor Un trinquete aleatorio, dos Y velocidad... Por tres batallas, no está mal Lo que prefiero quizá Que no nos sorprendan, eso lo prefiero Y esto, pues, esto, por ejemplo, y... Vamos a acampar Ojo, que nos sube el estrés A ver Tenía muy buen enemigo nada más empezar Voy a darme esto Este, desde el final, hacia adelante Y este tiene más precisión Así que, en teoría, debería hacerle bastante daño Por ejemplo, este... Ah, este No sube el estrés Y nos mete sangrado Esto no falla, tío Y eso que tienen... Está en nivel alto, creo Bueno, me voy a tortar a mi, tío Eh... Total, para despecularlo Me voy a poner esto Bueno, si es lo que quería que hiciera Porque se había ido a hacer más daño Sinceramente Otra vez esto Buena Sí, por un rato estaremos bien Pero cuando lleguemos al otro Le voy a quitar sangre Lo marco Y este Vale Bueno Lo van a dar por saco Nomás se le ha metido mucho, 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 mucho estrés Vale Vale, se ha metido más daño incluso Que me permite curar Pues vale Genial Eh... A este, por ejemplo Vale Cuatro daño por tres rondas Pues si se lo puedo Se lo quito con él Pues espérate O los he tirado He tirado las vendas Fue muy mal Muy mal hecho por mi parte Ay, Dios Bueno, a ver cómo queda Es que no se puede tener tantas cosas Que si vendas Que si no sé qué Que si no sé cuántas Joder Aquí esto es no parar Bueno Nos faltaba ya Anda, cúralo Cúralo Y vamos a hacer una cosa Vamos a traer aquí a... A esta Joder Otro que está a punto Vas a entrar en positivo Pero no sé Tengo mis dudas Ay, no lo matamos No lo matamos Tiene que mover este primero Para que lo podamos curar Voy a meterle todas formas Otra cura Voy a matar a uno de estos Por ejemplo Queda la última Por mover No, no es mal Que por lo menos Ay, que manía Con descolocar aquí la partida Si le bajan más la salud Podré meterle una super cura Así puede ser A esta última Venga Bien A estos dos Bien Que mal la veo Mejor Mucho luz Con luz baja Pero Fijaos en el estrés Bueno Como este no creo Que me vuelva a pedir Nada de sangre Me lo voy a echar aquí Y Yo que sé Vamos a abrirlo con esto A ver si saliera Si solo el tránsito Pueda estrañar El flujo De Otra Corrupción Y Doce De estos O Empiezo a llevarme Cuadros Esto es el Diario Pues no sé Todavía quiero usar esto Creo que voy a usar Con el boss final Pero ya veis Vamos a echarnos El dinero Que se irá acumulando A ver Esto le bajará un poco El estrés Pero muy poco El recaso es que Estos dos están bien Pero Hay que ver Como está este Podría haber salido Con un Botín Pero bueno Tampoco ¿Cuántas armas hacen falta? Ah Tengo Tengo muchas Espadas Demasiadas Voy a Pillar aquí Me sigue haciendo falta una Por lo menos Bueno A ver que sale Pues esto lo veis normal Esto chicos Lo veis normal Ahí empieza también A hacer tontas Pues es lo veis normal Vosotros esto Porque yo no No sé No lo entiendo muy bien La verdad Voy a ver Si lo podemos aturdir Ni por esas tampoco Pues cojonudísimo A ver si le meten sangrado Y puedo Nada Ahora decimos Estaba aguantando Los sangrados Voy a acabar con este Que es el peor Y a ver si puedo Marcar a este Y Y dispararlo Cuando toque O yo que sé O mejor Lo acerco A ver si se mueve Sí Joder de cabeza Pero bueno Si el leproso Ataca a los dos primeros Que puedo hacerlo Creo que esto No lo retrase A ver Once Ay la madre Que te parió Madre que te parió Voy a meterle esto A ver si le diera Una cura crítica A ver Vamos a ver No lo voy a poder marcar Así que lo que voy a hacer Es stunear a este Si puedo He quitado la protección Vale Llamo a un tío Pero está en segunda posición Eso le da daño 28 Y dale Lo voy a marcar Y A ver si puedo Vamos a ver Como estoy hasta las narices Voy a comer esto Y 29 O sea Iba a hacer más Sinceramente Con todos los buffos Que tenía Se ha curado 36 La madre que te parió Tengo que buffarme Quizá Opte por hacer En el siguiente Movimiento Este hace un poco Lo que quiere Pero bueno Da igual No A ver A ver Me queda Este y este Otro Por mover Lo que voy a hacer Va a ser Aturpila a este Y este Y este Que ataca A este No lo mata Deja A un borde Pero no lo mata Y este con el robo de vida Bueno Entonces lo malo Está haciendo lo que quiere Y no me No estoy haciendo Ningún movimiento con él Cosa que no Me conviene Pero bueno Voy a aturdirlo Te ha curado Cuidado Cuidado Por fin Me ha dejado Mover Bueno Ah Bueno Algo es algo A ver si lo aturdimos Y lo podemos mover No sé Y a ver si este Quiere arrear Esta bicha También Me está jodiendo Un poquito 15 Tiene más daño Cuidado Voy a quitarle El sangrado A este 14 Tengo que marcarlo O hacer Algo con Nosotros Porque si no Aquí tengo dos De estos 23 Mejor Pero Y de este Ah Bueno Da igual Voy a meterle curación A este Voy a matar a uno De estos dos Para acercarlo Y este Que ataque así Esto se puede eternizar Vamos a atacar a este Otra cura Creo que este video Lo voy a cortar Creo que este video lo voy a cortar Esto lo voy a cortar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Gracias. 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 Gracias.